hola 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 espero que estén bien estoy bien emocionada de hacer este vídeo para mostrarles un poquito cómo navegar en la página de team beach body este vídeo es muy informativo así que tómense su tiempo para verlo y si tienen preguntas después de ver este vídeo si por ahí se me olvidó algo no dije algo o me salte algún paso pues me pueden hacer sus preguntas debajo de este vídeo o mandarme un mensaje y yo les respondo con mucho gusto ok en las últimas semanas beach body ha estado haciendo muchos cambios en la plataforma y pues ahorita de hecho yo misma estoy aprendiendo cómo volver a navegar en en toda la página y yo pienso que pues para ustedes también es un poquito complicado así que yo aquí les voy a enseñar un poquito de lo más importante que debes de saber esta es la página principal de team beach body todo cliente todo el cliente de descuento cliente preferente cliente con membresía de coach tenemos acceso a esta página lo primero que vamos a ver es la tienda si tú lo estás viendo de tu computadora y le das clic aquí déjenme mover mi pantalla tú le das no le das clic si no pones el ratón en ese apartado te va a abrir una paginita chiquita donde te va a dar como un desglose de cada cosa que hay por ejemplo paquetes reto y todo lo que tiene que ver con paquetes reto todo lo que tiene que ver con fitness todo lo que tiene que ver con shakeology todo lo que tiene que ver con programas de nutrición suplementos de nutrición ropa equipo y accesorios y ofertas es un desglose de todo lo que hay en la tienda team beach body beach body on demand inicio programas recetas body beta es si tú lo tienes no todas lo tenemos programas en vivo y registro nutrición todo lo que tiene que ver con nutrición body groups si tú tienes tú tienes acceso a un grupo de beach body on demand o boat groups como le llamamos yo te envío un correo electrónico para que tengas acceso a ese grupo y puedas estar registrando lo que es tu shakeology tu ejercicio y puedas mantenerte enfocada y también puedas registrar tu peso tus medidas tus fotos y tengas un registro bien bien claro de todo lo que estás haciendo es importante recalcar que cuando tú haces esto la información solamente se comparte conmigo y contigo no no la ven otras personas afuera de de este grupo así que puedes sentirte en confianza de hacerlo también herramientas del coach esto es por si tú tienes la membresía de coach oficina en línea el share a car el registro de actividades y en más pues te dan pues cosas más verdad el blog el beach body challenge por si tienes preguntas el cliente preferente etcétera etcétera pero ahorita lo que nos vamos a enfocar es en beach body on demand y en el bar y beta ok vamos a darle clic a beach body on demand que es el programa de ejercicios que tenemos todas recuérdense que es una suscripción mensual perdón anual cuando compras tu paquete reto tienes acceso a 12 meses de beach body on demand donde puedes ver todos los ejercicios que hay y al año se te hace un cobro nuevamente de 99 dólares para que tengas otros 12 meses de acceso a team beach body on demand o a beach body on demand así es como se ve de la computadora también del teléfono celular pero el teléfono celular pues si se ve un poquito más diferente aquí te va a dar el programa que tú estás haciendo actualmente y te va a dar como opciones de otros programas que tú has hecho más recientes por ejemplo hace como unas semanas dos semanas hice una rutina de let's grab hace como tres semanas y una de mbf y así entonces te va a dar como opciones de los últimos programas que tú has hecho para tú hacer el programa que estás actualmente haciendo vas donde dice vea 6 45 que es el programa que yo estoy haciendo y te va a dar todas las rutinas completas de 6 45 vamos a esperar a que cargue ahí está entonces aquí está etapa 1 etapa 2 yo ahorita voy en la etapa 2 semana 5 aquí está es el que hice hoy ayer no hice movilidad me la salté sorry este pero bueno así está ok para tú mirar los materiales del programa de cualquier programa que tú estés haciendo ya sea que tú lo vas a buscar en tu celular o en tu computadora vas a ir por ejemplo en empieza aquí te va a dar como un preview o como te va a mostrar de qué se trata el programa verdad es información general y aquí te explica de qué trata el programa y unos vídeos motivacionales información de de los productos para qué sirven también te va a dar la guía de inicio el calendario por si lo quieres ver en digital el registro de las pesas por si quieres ir registrando cómo vas aumentando tus pesas y este cada semana estás aumentando el peso o lo disminuiste puedes usar esas hojas y la guía de nutrición esta guía es la misma guía que nos mandan en el paquete reto pero también la puedes ver en formato digital y rutinas pues te da todas las rutinas extra no se espera que carga y en rutinas porque le di clic me están todas las rutinas en extra te da unos ejercicios extras adicionales a los que tú tienes en tu calendario yo por lo regular acabo el reto y luego me voy y hago esos extras cuando no tengo un reto que hacer entonces aquí por ejemplo dice fuerza express cardio 15 minutos un desafío no sé qué programa qué ejercicio será y movilidad de recuperación son ejercicios extras que te da el programa nutrición es los dos programas de nutrición más la guía de nutrición que te mandan estas dos guías son las que te esta es la que te mandan en tu paquete reto y esta la puedes ver en formato digital y también viene to be mindset y portion fits pero estas dos guías solamente son accesibles para las personas que tenemos a nutrición plus y que puedes ver en estas dos guías muchos planes de alimentación puedes ver muchas recetas de desayunos almuerzos comidas cenas snacks postres bebidas mucho 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 este to be mindset es un programa en el que no utilizas los contenedores pero te enseña a comer responsablemente poniendo lo que tú crees que te vas a comer lo que tú crees que es bueno comerte la porción que tú consideras y tú aprendes a conocer tu cuerpo a conocer cuando ya está satisfecha y cuando no y cuando es bueno comer y cuando no y es muy bueno yo lo hice un tiempo y es muy muy bueno y portion fits es un programa que utilizas los contenedores que es para mí mi favorito porque puedes tener un control más exacto de las porciones que estás comiendo y a mí en lo personal me encanta y es el que me ha ayudado más y materiales del programa es básicamente lo mismo te da los calendarios registro de actividades etcétera etcétera también te da una lista de música de sportify y este por si quieres escuchar música mientras haces ejercicio ok vamos a lo que es el body beta no todos lo tenemos solamente las que estamos comprando o las que tenemos la suscripción a nutrition plus si tú no tienes suscripción a nutrition plus no te va a aparecer este apartado ok entonces vamos a darle clic y te va a aparecer ahorita dice que es body beta porque está en prueba pero ya para el 22 de septiembre va a salir disponible a todo el público así es que es bien importante que estés pendiente y que también si tienes acceso hagas las rutinas que ahorita te están pues dando para que tú las pruebes y veas de qué se trata y todo ok cuando vamos aquí tenemos todos estos programas que hay por ejemplo aquí dice clases y aquí te dice la fecha en que va a ser la clase aquí dice que el 27 de agosto viernes 27 de agosto a las 10 de la mañana va a haber una clase de yoga y el mismo 27 a las 2 de la tarde una de fuerza y el mismo 27 a las 4 de la tarde otra de fuerza ok son las 3 clases que hay para el viernes 27 de agosto estas clases son totalmente en vivo vamos a suponer que te vas a conectar y te va a decir en 10 minutos comenzamos prepárate pues en esos 10 minutos tú te vas a preparar con tu energizer tus pesas lo que te va a pedir el programa o te vas a preparar porque en cuanto comienza la rutina no hay posibilidad de ponerle pausa de atrasarlo de adelantarlo no puedes hacer nada es en vivo totalmente entonces tú tienes que estar lista para hacer la rutina totalmente en vivo y es a mí me encantó yo ya la hice dos veces y de verdad sudas un montón como que sientes que el entrenador está aquí contigo este hay mucha interacción a mí me encantó bastante y también hay la oportunidad de que tú te registres van a salir van a salir las registraciones me parece que la próxima semana hay la posibilidad de que te registres para que tú estés en el set con esa persona pero digitalmente o sea si ustedes ven aquí en esta imagen de aquí en la parte de atrás se ven imágenes ¿verdad? fotos pues este es como el zoom call vamos a suponer entonces tú te registras y si te aceptan el registro si tú alcanzas a entrar porque somos miles entonces es como que ahora sí de suerte tú puedes aparecer ahí en esa pantalla y en este caso por ejemplo Megan cuando si te registras en la rutina de Megan cuando Megan está haciendo la rutina y voltea y te mira en la cámara puede llamarte por tu nombre y te puede decir Adriana lo estás haciendo muy bien Adriana corrige tu postura o muy bien Adriana qué sé yo te chaporras ¿por qué? porque te está mirando que tú estás haciendo ejercicio entonces hay una interacción entre el súper entrenador y tú que es algo que yo quiero hacer estoy muy pendiente voy a estar muy pendiente de las inscripciones para registrarme y a ver si logro entrar a una de esas y vivir la experiencia para eso tienes que conectarte desde tu zoom desde la computadora y conectarte exactamente a la hora que te indiquen y es nada es todo lo que tienes que hacer también hay clases pasadas estas todas estas que dice clases recientes son las clases que ya pasaron yo hice ahorita les voy a decir cuál hice para que ustedes la hagan también porque está buenísima creo que está acá yo hice ay dónde está se me hace que ya la quitaron es que las van quitando si ya la quitaron pero yo hice una clase con Aaron que de verdad estuvo súper 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 buena de hecho la hice dos veces la volví a hacer a la siguiente semana porque me encantó estuvo buenísima y esta me llamó mucho la atención se ve que está buena es puro cardio la voy a hacer pero tú la puedes hacer también y son clases de 30 minutos duran muy poquito y se disfrutan bastante y toda la gente que está acá atrás está conectada con ellas y es algo una experiencia muy bonita además porque te ponen música y yo por ejemplo yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio con música yo siempre estoy bien atenta a lo que mi entrenador me está diciendo pero cuando hago esas rutinas en vivo y te pone la música hasta como que te motivas más entonces ya más para bajito pues te dice busca clases hay de fuerza de cardio bootcamp pilates barra músculos yoga y de meditación y pues más abajo te habla de los programas de nutrición el to be mindset aquí le das conoce el programa las recetas y también te da el de portion fits y abajo hay colecciones exclusivas que por ejemplo este es un programa de 6 días nada más de ejercicios en lugar de 6 45 es 6 30 quiere decir que en lugar de hacer 45 minutos hace solamente 30 minutos pero 6 días es exclusivo para los que tenemos nutrition plus también está el live it up este es de baile igual son rutinas de baile de shanty y están buenísimas están como que más intensas que las del programa regular y también es de 6 días y también freak week es también de 6 días y son ejercicios exclusivos que no están en la biblioteca de team beach body son exclusivos de body entonces ahí está es todo todo esto es lo que contiene el programa de body para que tengas acceso a ese programa es necesario adquirir la membresía de nutrition plus y te da acceso a todo esto obviamente esto es poquito pero a partir del 22 de septiembre van a lanzar muchos más ejercicios y van a lanzar programas también de ciclismo de correr va a haber demasiado demasiado y por ejemplo le damos aquí a recetas y prácticamente tú puedes armar tu propio plan de alimentación si tú tienes este programa de nutrition plus porque te va a dar muchas recetas muchas muchas recetas miren aquí están por ejemplo desayunos almuerzos refrigerios y te da también diferentes tipos de dietas por así decirlo por ejemplo el paleo que sin gluten vegano vegetariano hay muchísimas recetas muy buenas de comida saludable aquí está entonces a mí me están dando estas poquitas aquí porque no estoy dentro de la plataforma todavía no inicié sesiones que hice comprar ahora pero yo ya lo tengo entonces vamos a regresar aquí regresamos a donde estamos al principio y igual lo mismo con to be mindset igual pues te explica todo te explica mucho cómo funciona la alimentación de hecho este programa de portion feeds te explica cómo funcionan los carbohidratos cómo funcionan las proteínas el azúcar el efecto que el azúcar tiene en tu cuerpo este cuál es el mejor horario para comer bueno te da muchísima 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 información que es muy 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 buena así que yo sí se los recomiendo bastante y bueno eso es todo lo que ahorita tiene body beta y para lo que es vamos a bot groups vamos a bot groups para lo que es bot groups le vamos a dar click aquí si no estás en un grupo bot déjame saber para agregarte tengo hasta el momento tres uno de ellos es el básico el recupera tu figura el otro es el detox es solamente cuando vas a hacer un detox te agrego allí allí están todas las indicaciones allí está el cómo seguir el plan las recetas todo el plan de alimentación y está el que estamos haciendo actualmente que ya vamos en el día 47 de 98 aunque yo voy con una semana atrás se supone que acaba el 17 de octubre y estamos en este grupo se puede compartir fotos e incluso videos también aquí están las chicas compartiendo miren compartiendo que tomaron su shake que hicieron ejercicio y es como otro otro facebook pero diferente le puedes dar un like le puedes comentar puedes hacer registro de todo de todo de todo lo que tú estás haciendo y es muy bueno porque las únicas personas que lo ven somos tú y yo todas las que estamos en el grupo y yo no lo va a ver nadie que está fuera de ese grupo porque yo solamente acepto en este grupo a personas que están haciendo el reto ¿verdad? miren Delfina que guapa entonces pues así es como funciona así es como funciona el Bot Groups y para darles una pequeña vista de lo que es está el inicio mi progreso participantes invitaciones esto es solamente porque yo soy coach y yo puedo mirar todo esto obviamente tú no vas a ver donde dice administradores editar grupo invitaciones no vas a mirar ni solicitudes no vas a mirar eso solamente vas a mirar donde dice mi progreso participantes y archivos es lo único que tú vas a mirar ¿ok? si le das click donde dice mi progreso y tú has estado subiendo tu progreso ahí te va a dar un resumen ¿verdad? de lo que tú has hecho miren aquí te da una gráfica ¿cuál es mi meta? ¿cómo voy? ¿cómo voy con la meta? y aquí lo que lo que yo este avanzado aquí dice que subí tres libras una cosa que me gusta ser bien honesta con lo que hago entonces yo lo pongo mis metas no he comentado cuáles son mis metas actividades registradas aquí está lo que he hecho de ejercicio de rutinas jacologies obviamente no lo he subido todo pero estamos tratando de mantenernos enfocadas ¿ok? y estas son fotos viejitas que tenía yo ahí se van actualizando las puedes ir actualizando o las puedes ir dejando allí este y eso es en cuanto a tu progreso aquí miren puede ser el año anterior mes anterior semana anterior entonces tú puedes ver todo tu progreso desde que tú iniciaste si llevas un año puedes ver todo tu avance en todo un año si se dan cuenta aquí dice junio 2018 que fue cuando yo comencé a utilizar esta aplicación inicié con 154 libras y este la última vez que la actualicé fue agosto 26 entonces que es hoy entonces ahí vamos y participantes y archivos en los archivos vas a encontrar pues los archivos de alimentación ¿verdad? el plan de comida semana tras semana que ahorita estamos lo paré en la semana 5 y estamos volviendo semana 1 entonces sería así hasta llegar a las 5 y después ya voy a seguir subiendo más planes de alimentación bueno me parece que eso es todo lo que les quería mostrar por ahora si sienten que se me quedó algo afuera y que no no hablé de algo importante me pueden dejar saber yo con gusto les voy a explicar todo lo que ustedes necesiten saber pero nada es algo básico ¿verdad? espero les ha ayudado y que tengan un excelente día ¿verdad?